Xavi Hernández se encuentra en el campus que él mismo organiza en Girona. El centrocampista del Barcelona, aún de vacaciones, no ha podido dejar de lado la actualidad deportiva. Uno de los temas candentes que le han preguntado es sobre el posible fichaje de su amigo y compañero de la selección, SES Fábregas. Sí, eso esperamos todos, la verdad. Él está con la incertidumbre de la misma que el año pasado, se habla mucho de él. Se está pendiente, llevamos casi un mes, un mes y medio hablando de su persona y eso tampoco gusta a uno. A él le gustaría que se solucionara ya, que fichara por el Barça, que en el Arsenal de alguna manera lo dejaran marchar, lo dejaran venir. Xavi está muy al tanto de lo que ocurre en Barcelona, pero algo menos de lo que pasa en el eterno rival, el Real Madrid, ya que apenas conoce a las nuevas caras del conjunto blanco. Por ejemplo, a Sajín lo he visto muy poquito, no lo conozco. A Altintop lo conozco más, a Callejón. Bueno, el chico este central que han fichado no lo conozco tampoco, o sea que prácticamente vamos a verlo en los próximos partidos, en los amistosos que tengan.